¡Que viva! ¡Que viva Cajamarca y sus carnavales! ¡Aquí está! ¡Víctor Raúl! ¡Gamilancito! ¡Bastarito! ¡Para que goces! Hay momentos en la vida, hay momentos en la vida Que no pueden controlarse, que no pueden controlarse Mientras tú tiendes la cama, mientras tú tiendes la cama Otros tienen que acostarse, otros tienen que acostarse ¡Oh Padre mío del cielo! ¡Oh Padre mío del cielo! Soy pobre desamparado, soy pobre desamparado La chica que yo quería, la chica que yo quería Por la plata me ha dejado, por la plata me ha dejado Uno no sabe para quién trabaja ¡Oye Gamilancito! ¡Ya sabes ah! ¡No tiendas la cama! ¡Ajá! Hoy por hoy las mujeres, ya no se fijan en el corazón Sino en la billetera ¿Dónde estás pues Catalina? ¿Dónde estás pues Catalina? Creí que eras la primera Creí que eras la primera No sabes de sentimientos No sabes de sentimientos Eres una traicionera Eres una traicionera Solo te importa la plata Solo te importa la plata El amor no te interesa El amor no te interesa Yo pobre no tengo nada Yo pobre no tengo nada Solo mi triste pobreza Solo mi triste pobreza ¡Wepa! 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 ¡Qué bonito que te gozas! ¡China saca vueltas! Te pareces a la chancha Cuando se revuelca ¡Gosa, goza, 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 goza ¡Qué bonito que te gozas! ¡Qué bonito que te gozas! ¡China saca vueltas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cajamarquina Baila con este huancaino Y que baile Aurelio Bando Vargas En la ciudad de Lima ¡Eso, eso, eso! ¡Mua, mua, 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 mua!